Muy bien, aquí nos encontramos con el Secretario de Seguridad Pública de Culiacán. Secretario, platíquenos cuál es, digamos, la posición de la corporación sobre estos hechos del día de ayer. Bueno, muy bien. En relación a los hechos del día de ayer, la información que tenemos de manera oficial aquí en la Secretaría es que había una persona del camión externa al chofer, por lo que inmediatamente la autoridad preventiva, ya que es falta al bando traer a una persona externa al chofer, lo conocido Garbanzo, sí. Entonces, a la actual policía, pues ya al tratar de detener a la persona, pues se entropece a la policía por parte del chofer. Posteriormente, en el video se ve donde intercede también una mujer, una persona al sexo femenino. Inmediatamente, pues, fueron trasladados ante el juez del barandilla. Por falta salvando, sí, las otras dos personas por el tema de entorpecer la labor policial. Entonces, ese es el tema que tenemos, ¿no? Pero si fueron trasladados a Barandilla. ¿Y el centro de Barandilla se golpearon al chofer? Bueno, desde el momento que llegan a Barandilla, ya el juez se encarga de dictaminar la sanción, que en este caso se determinó que se pusiera en libertad la fémina y el muchacho, el menor, saliera también libre, porque inmediatamente tiene que hablar a la familia. Entonces, en este caso, secretario, cuando el juez determina que no hay responsabilidad por parte de la mujer y del menor, pues entonces, ¿quiere decir que los policías se equivocaron en el arresto o cómo está la cosa? Bueno, ahí hubo otro tema. El otro tema que hubo, licenciado, es que hubo una falla en el sistema, en el cual, en el momento que se hace el registro nacional de tensiones, hay un determinado tiempo para poner los discursos de barandilla. Y con el problema que hubo técnico, pues inmediatamente tiene que poner, si no ya se quedaría en otro tipo de tema. A ver, pero hubo una falla técnica, ¿cómo está esto? Sí, una falla técnica me refiero a que falló el sistema, que ya no está en manos de nosotros, no está en manos del juez, ni de las personas detenidas. No se violentaron los derechos porque fueron puestos a disposición ante un juez, que esa es la fundamentación legal que tenemos nosotros para que el actuar del policía. Pero independientemente de que falle o no falle el sistema, pues hay una determinación de un juez de barandilla, en este caso, pues de alguna manera se está acreditando, pues que no actuaron bien los policías, entonces. No, si no hubieran actuado bien, pues hubiera una sanción ante ellos, pero actuaron bien porque, también es así, el juez de barandilla recibió, pero dictaminó de dejarlo en libertad por el tiempo que pasó más, que marca los protocolos del Sistema Nacional de Detención. Secretario, ¿se habrá una investigación de la Comisión General de Justicia para estos elementos que participaron, o va a quedar, pues todo igual, ellos trabajando normal y todo quedaría normal? No, claro que no. Inmediatamente, desde el día de ayer, como siempre, respetuosos nosotros de los derechos humanos, de las personas, y así, dentro del marco jurídico, inmediatamente se abre la investigación interna dentro del órgano de construcción disciplinaria. ¿Cuántos elementos son los que van a estar investigados? ¿Cuántos elementos son los que han participado en la detención? ¿Cuántos están identificados? Que en este caso, ahorita, tenemos dos elementos, dos elementos que son los que vamos a poner nosotros, y ya si surge algún otro tema, porque en el video se ve que hay más policía, se va a ir dando un seguimiento a esa investigación interna. ¿Ahorita están todavía trabajando? Como siempre lo he dicho, nosotros debemos de ser congruentes a lo que decimos con lo que hacemos. Si nosotros tenemos una fundamentación para destituirlo del cargo, para una sanción, entonces, ¿cómo podemos actuar? No podemos nosotros destituirlo en el momento si no tenemos una fundamentación legal, porque no seríamos congruentes a lo que decimos con lo que hacemos. Oiga, secretario, me llamó mi la atención cuando dice que hay que ser congruente, y decían aquí los detenidos que fue una justa autoridad, y ahorita que dice usted que hay que ser congruente, ellos dicen que no ven justo que los punteros anden en las calles, presuntamente en motocicletas robadas, pasando los semáforos, cosas peores que hizo este muchachito. Y aparte a ustedes les obstruye el trabajo como autoridad, porque vemos una patrulla de la municipal y vemos tres, cuatro, cinco punteros a través de ustedes. Eso es obstruir el trabajo de la corporación. Como lo acaba de decir usted, que esta mujer que grabó, que estudió a Jalones, que está obstruyendo la labor de la policía. Los punteros obstruyen la labor de la policía. Ah, bueno, muy bien. Desde el momento que una persona asegure que sea puntero, asegure que anda armado, asegure que trae un objeto delícito, inmediatamente reportarlo. Si yo traigo una motocicleta atrás de mí y yo no lo observo, un arma de fuego, un radio de comunicación o algo, un objeto de delito para yo poder hacer un actuar policial, pues entonces lo podría hacer. Pero si yo no observo un arma de fuego o un objeto ilícito, pues estaría violentando los derechos de la libre circulación de una persona. Oiga, y esta mujer trae un celular, trae un celular la mujer que detuvieron. Ese es un instrumento que sí trastoca la labor de la autoridad, porque fue el motivo que la detuvieron por traer un celular. Esa es un arma que inhabilita el trabajo. Pero la persona no fue detenida por el celular. ¿Por qué fue detenida? Interponer la labor policial es que ella se estaba metiendo en el actuar del policía. En el comunicado de la secretaria dice que la mujer fue detenida por instrucción a la labor policial que portaba un celular y grabando la oficina. Grabar no es delito, no es ningún delito grabar, sino al contrario, es una forma de documentar. Siempre hemos estado abiertos. Para mí, como policía, para mí es mejor que todas las personas que están alrededor. Y yo estoy haciendo mi labor policial. Graben, porque eso es documentar mi trabajo. Y mi buen actuar o mi mal actuar. ¿Qué se va a la mujer? Entonces, en el boletín dice eso, en el boletín dice claramente eso. Sí, pero la sanción es la siguiente. La sanción es interponer la labor policial. Esa es la falta al bando. Sí, la que se interpuso a que se subieran a la persona. Sí, interpuso a la voz a la detención. Eso, pero no fue en sí el celular. Al contrario, nosotros siempre estamos abiertos. Porque eso sirve para nosotros saber y tener conocimiento si realmente estamos actuando bien como policía o no estamos actuando bien. ¿La reacción que tuvieron los policías fue la correcta a lo que se ve en este video publicado en redes sociales? Sí, en el tema, en ningún momento se ve que golpean a la persona. En ningún momento se ve que traten de golpear a la persona. Es tratar de controlar. Porque es muy diferente someter a controlar. Sí, es tratar de controlarse en todo momento que ellos, los policías, tratan de controlar. Y la persona, a su vez, pues, hacía su resistencia, como todo. Sí, entonces nosotros nunca vamos a permitir dentro de esta secretaría que pase un tema que violente los derechos humanos. Entonces, por lo que dice... Pero dice el chofer que dentro en Barandillas lo amenazaron y lo golpearon. Bueno, si él tuvo ese tema, pues, está abierto que va a interponga una denuncia ante la autoridad competente, que en este caso es Fiscalía del Estado, o ante los derechos humanos, y que se abra una investigación desde las otras dependencias también. Y en conjunto, pues, damos... ¿Cuál fue el parte médico del doctor que está ahí en Barandillas? Bueno, el parte médico, para recibirlo a Barandillas, tiene que estar bien la persona, no tiene que estar lastimada. Porque si una persona llega con el médico, hace su revisión y presenta algún tipo de lesión, inmediatamente tiene que ser trasladado a un hospital. ¿La persona a la salida también se salió bien? Se revisa a la entrada. ¿Y a la salida no lo revisaron? No, a la salida no lo revisaron. ¿A la salida no lo revisaron? ¿A la persona lo dieron adentro cuando entró? No, pero para eso la persona inmediatamente pudo ir a poner la denuncia y que lo revise el médico. Porque cuando uno va a interponer la denuncia ante la Fiscalía del Estado, también hay médicos que te revisan, que dicen, tengo esta lesión, pues, inmediatamente me dicen, y no nomás médicos de manera psicológica y muchos temas más. Oye, comandante, usted, por lo que menciona entonces, usted dice que los policías, independientemente de lo que se observa en los videos, actuaron bien entonces los policías. Sí, los policías en ningún momento golpearon a la persona. ¿No se puede haber hecho de una forma distinta, secretario? Hay protocolos que se tienen que seguir, pero todos los hechos son diferentes. Sí, todos los hechos son diferentes. ¿Y este fue lo correcto? Este trabajo, los policías, de actuar al momento en que estaban y en el hecho en lo que estaban. Oye, comandante, entonces a los policías que se van a investigar, ¿por qué lo van a investigar entonces? ¿Por qué delitos o por qué infrasión? ¿Por qué? El protocolo a nosotros es siempre dar la atención, tanto los medios de comunicación como cualquier reporte que se ponga. Nosotros tenemos las redes sociales también donde se ponen diversos reportes, como anteriormente ya lo hemos hecho en algunos casos, que dicen, bueno, pues tenemos nosotros el tema. Le ponemos el ejemplo de que si tú como ciudadano dices, bueno, yo tengo este problema, lo subo al... No quiero ponerlo ante el 911, pero lo pongo ante la red social de seguridad pública. Nosotros estamos obligados a darle ese seguimiento. Sí, pero mi pregunta es, si usted dice que actuaron bien los policías, ¿por qué lo van a investigar? Sí, por lo que está pasando en el tema de las redes sociales. Ah, por las redes sociales nada más. Sí, pero tenemos que darle ese seguimiento a nosotros, porque ustedes como medios hacen la publicación, nosotros tenemos que atenderlo. O sea, ¿lo mediático también entra aquí? ¿Mande? ¿Lo mediático también entra? Entra la importancia de la opinión pública, es lo que entra aquí, esa es la importancia. La importancia de la opinión pública, usted tiene su importancia, si usted tiene algún tema, nosotros le damos el seguimiento, porque nosotros como autoridad tenemos que poner el ejemplo, y dar esos seguimientos a lo que tenga cualquier opinión pública, porque para eso somos servidores públicos. ¿Qué argumento dan los policías para llevar a cabo esta acción o este protocolo con el chofer y el menor de edad? Muy bien, en cumplimiento a que no debe haber personas, aparte del chofer, que atiendan otro tipo de tema del camión, es una falta al bando, como comentaba anteriormente, y como siempre hemos dicho, es velar por la tranquilidad de orden, paz público, que los camiones no sucedan robo. Hasta el momento no han sido reportados asaltos, por la misma seguridad, que han estado en recorridos preventivos las autoridades también, y en observancia de esos temas. En este caso hubo un tipo de resistencia por el hecho, entonces ese fue el tema que sucedió. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a nosotros a ir dando ese seguimiento dentro de, como le comento, del órgano de control disciplinario, que es la competencia que tiene para seguir ese tema. Y como le reitero, si la persona cree que fue violentada en su persona, pueden poner la denuncia, para eso están las instancias competentes, y darle seguimiento de manera coordinada. ¿Por qué? Porque para eso somos servidores públicos, no vamos a permitir desde esta secretaría que pase un tema de ese.